Concentración Acción de concentrar o concentrarse cosas o personas que están dispersas o que se pueden dispersar. Estado de la persona que fija el pensamiento en algo, sin distraerse. Aislamiento de un equipo deportivo antes de un partido o una competición para prepararlos. Reunión de muchas personas en un mismo lugar para hacer una petición o una manifestación pública. Relación que existe entre la cantidad de sustancia disuelta y la del disolvente de una disolución. Suscríbete y dale a like para más vídeos.